Crecer es duro, y es difícil no desear volver a la infancia, cuando todo era fácil y divertido, ¿verdad? ¡Horra! ¡Hora de la escuela! ¡Oh, Dios mío! ¿Un chico me saludó? ¡Es tan genial! ¡Tiene un robot! ¡Guau! ¡Es un sueño! ¡Algún día nos casaremos! ¡Mi ramo será un dulce y mi vestido tendrá pegatinas! ¡Su padrino será su robot! ¡No puedo esperar a casarme! ¡Oh! ¡Soñaba despierta! Este libro es tan interesante. ¡Oh, qué hermoso día fue! ¡Oh, oye! Creo que mi vestido de novia sigue aquí. ¡Oh! Este velo tenía la longitud perfecta. ¿Sabes qué? ¡Hora de volver a usar el vestido! ¡Cariño, mira! ¡Encontré mi vestido de novia! ¿No es hermoso? ¡Deberías ponértelo! ¡Mira el velo! ¡Lo pondré en tu cabello! ¿Qué haces, mamá? No quiero casarme. ¡Te dije que te verías hermosa! ¡Oye! ¡El gimnasio está vacío! ¡No tenemos todo para nosotras! ¡Lista! ¡Hagámoslo! Voy a establecer un récord mundial. ¡Soy la campeona del mundo de boxeo! ¡El hula hula es tan difícil! ¡Apuesto a que solo Thor podría levantar esto! ¡Mírame! ¡Giro este balón en mi dedo! ¡Tienes razón! ¡Llamemos a Thor! ¡O tal vez a Hulk! Y luego se rió de mí. ¡Wow! ¡Es tan lindo! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira su pelo! ¡El agua se le está cayendo! ¡Debe tener tanto calor! ¡Vamos! ¡Llamemos la atención! ¡Ah! ¡Refrescante! ¡Esas chicas son raras! ¡Me voy de aquí! ¡Hey! ¿Cómo puede irse así? ¡Increíble! ¡Como sea! ¡Ah! Esta tarea parece un poco difícil. Será mejor que la haga de inmediato. ¡Ok! ¡Lista para aprender! Primero debo entrar ahí. ¡Está bien! ¡Creo que lo hice bien! ¡Amo las burbujas! ¡Son las mejores! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Hurra! ¡Terminé mis estudios! ¡Adiós, tarea y libros! ¡Sean buenos! ¡Rar! ¡Me los comeré a todos! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Tuve una A más! ¡Soy la mejor! ¡La escuela es un lastre! ¡Estoy muy aburrida! ¡Es lo peor! ¡Ay, caray! ¡Mira cuántos libros de estudio! ¡Y esa prueba tonta es mañana! ¡No! ¡No lo haré! ¡Estoy muy cansada para estudiar! ¡Pondré los pies en alto y me relajaré! ¡Oye! ¿Viste el video que te envié? ¡Está bien, Dino! ¡Tienes que ir al casillero ahora! ¡Estarás a salvo mientras yo no esté! ¡Oye! ¿Y eso en el suelo? ¡Guau! ¡Es dinero! ¡Veinte dólares! ¡Soy rica! ¡No! ¡Hola! ¿Perdieron dinero? ¡Será mejor que encuentre al dueño! ¿Alguien perdió dinero? Creo que no. ¡Entonces puedo quedármelo! ¡Soy rica! ¡Seré la más genial de la escuela! ¡Puedo conseguir muchos dulces! ¡Todos los dulces! ¡Mi mochila es tan pesada! ¡Llegué a mi mesa! ¡Tengo tantos bocadillos! ¡Te amo, mochila de bocadillos! ¡Qué comeré primero! ¡Oye! ¿Me darías un dulce? ¡Yo también! ¡Adoro los dulces! ¡Aquí tienen! ¡Tengo muchos dulces! ¡Oh, diablos! ¡No quiero hacer esta prueba! ¡Pues tengo que entrar! ¡Oh, no! ¡Si ella está llorando! ¡Yo no tengo posibilidad! ¡Oye! ¡Sss! ¡Oye! ¡Aquí! ¡Sss! ¿Buscas algo? ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Las respuestas de la prueba! ¿Cuánto costará? ¿20 me servirá? ¡Será suficiente! ¡Aquí tienes! ¡Transacción completa! ¡No se lo digas a nadie! ¡Sí! ¡Ahora aprobaré la prueba! ¡Va! ¡Debo recordar actuar con calma! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Tuve una más en mi examen! ¡Oh, cariño! ¡Eres tan inteligente! ¿Me darías dinero para mi niñeca? ¡Oh, por supuesto! ¡Has ahorrado bastante! ¡Aquí tienes! ¡Por trabajar tan duro en esa prueba! ¡Wow! ¡Gracias, mamá! ¡El hada de los dientes vendrá a darme dinero! ¡Bien todo listo! ¡Me voy a dormir! ¡No puedo esperar para despertar! ¡Abracadabra, Kazoo! ¡Oh, por Dios! ¡Estoy despierta! ¡Viva! ¡Llegó el hada de los dientes! ¡Viva! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Limpio el sofá! ¡Sí! ¡Haces un muy buen trabajo! ¡Aquí tienes! ¡Más dinero para tu muñeca! ¡Gracias, mamá! ¡Sí! ¡Por fin tengo suficiente dinero! ¡La amo! ¡Es la mejor muñeca del mundo! ¡No puede ser! ¡Mira este nuevo teléfono! ¡Mi viejo teléfono es tan... viejo! ¡Quiero el nuevo! ¡Diablos! ¡No tengo suficiente dinero! Bueno, tomaré medidas drásticas. ¡Seguro que esto me dará dinero! ¡Perfecto! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Uh! ¡Mejor escondo mi dinero! ¿Qué pasa, cariño? ¡Mira! ¡Mi camisa tiene un agujero! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso ya no servirá en absoluto! ¡Escucha! ¡Aquí tienes dinero para que consigas otra! ¡Oh, gracias, mamá! ¡Pero esta camiseta cuesta más que eso! ¡Oh! Bueno, está bien. ¡Toma el resto! ¡Sí! ¡Mi plan funcionó! ¡Nuevo teléfono! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Ya lo amo tanto! ¡Adiós, viejo teléfono! ¡Ya no te necesito! ¿Cómo eras de niña? ¡Dinos en los comentarios! Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este.